Se cansó de esperarlo Se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella Del sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado? Hoy el café ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado? Hoy el café ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría despertado su espalda? ¿Quién le habría despertado su espalda? No puedes concebir que esto puede suceder un día ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Puedes entenderse, pero nunca olvides que solo tú llenas su vida ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? ¿Cómo es que puedes pensar que tu amor traicionaría? ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Se preguntaba traiendo casillas El amor escondida se acariciaron su cuerpo en la cama El amor escondida se le tuviera tanto El amor escondida ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida?